Tiene la palabra para formular comentarios hasta por tres minutos la diputada María Isabel Ortiz Mantilla del Partido Acción Nacional. Gracias, secretario. Yo lo que insistiría, si vemos los porcentajes de dependencia de hidrocarburos, México tiene el 82% de la generación de energía es a través de hidrocarburos y el promedio mundial es el 68% y con tendencia a la baja. Yo no entiendo por qué este país quiere ir contra corriente. O sea, al final de cuentas parece que solamente vemos el gas cuando el reto es diversificar y abrir nuestra matriz energética. Tenemos muchos recursos naturales, tenemos muchas alternativas y yo le diría hablar de que es la molécula más limpia del hidrocarburo, pues es prácticamente hablar de una gran contradicción. O sea, porque tenemos muchas otras opciones y quedarnos con la que nos sigue generando emisiones, con la que nos sigue generando externalidades, pues es una posición, diríamos, irresponsable y mediocre y yo no lo diría hacia su persona, sino a la posición que ha asumido el propio gobierno federal. Cuando vemos el potencial que tenemos, yo sí insistiría en una cosa, efectivamente el PEC solamente habla de reducir 83 toneladas, no te refleja las 300, entonces está incompleto y no habla de cómo va a acercarse a la participación ciudadana, también está incompleto en esa parte secretario. Y yo ya mencioné todos los instrumentos, conozco cómo funciona lo que nos explicaba la estrategia, el propio programa, también faltan muchos instrumentos que usted sabe en la ley que se tienen que considerar y que ya están fuera de plazo. Si queremos cumplir las metas, que es la expectativa que generamos a nivel mundial, tenemos entonces que verdaderamente ya publicar esos instrumentos. Pero yo tengo más preguntas, entonces, hay otro protocolo que México no solamente firmó, sino que impulsó de manera muy importante a nivel internacional, que es el protocolo de Nagoya. Y yo no veo nada en concreto que se haya realizado en los últimos dos años. Y bueno, a mí me preocupa mucho, no solamente, se ha hablado solamente de Sonora, pero ha habido una serie de descargas en diferentes puntos del país, Nuevo León, Veracruz, Durango, Jalisco, hay ocho puntos de descargas y yo pongo sobre la mesa. ¿Es coincidencia que casi al mismo tiempo se hayan dado todas esas contingencias ambientales? ¿O es el reflejo de que nuestras instituciones ambientales se están relajando? ¿O qué es lo que está pasando? ¿O verdaderamente el gobierno federal no le está dando la importancia que merece el tema ambiental? A mí me parece que por ahí va, hace un rato se mencionó, desgraciadamente en la comparecencia de energía al director de Pemex, cuando le hablábamos de cómo el 70% de las emergencias ambientales venían de tomas clandestinas, él decía que no era su responsabilidad. Les pongo sobre la mesa, procurador, entonces responsabilidad de ustedes o de quienes no podemos seguir permitiendo que los ciudadanos sigan teniendo todas estas afectaciones. Y ya se habló sobre la parte de la prevención y yo le diría, no solamente tenemos la ley de responsabilidad ambiental, para eso está el Código Penal Federal en su artículo 416, donde hablan también de sanciones de cárcel y de multas mucho más fuertes si hay necesidad. Y por último, perdón Presidenta por robar un poquito más de tiempo, pero vemos en el tema del presupuesto para el 2015, el presupuesto al sector ambiental, una reducción importante. Y no sé si se ha resultado de que tanto en 2013 como en 2014 ha habido subejercicios. Estamos hablando de problemas ambientales serios, de prevención y de remediación. ¿Cómo es posible que haya estos subejercicios? Y me parece lamentable que la posición del gobierno federal sea reducir el presupuesto para el próximo año. Eso sería todo. Gracias diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Buenos días a los medios de comunicación. Buenos días al delegado de Semarnat, al procurador. Muchas gracias a todos los integrantes, compañeros de la Comisión de Medio Ambiente. Y yo quisiera hacer lo mismo por el formato del tiempo. Voy a hacer todas las preguntas en una sola participación, dado que el tema de medio ambiente es un tema en lo personal prioritario y sobre todo para el país. En el caso de la minería, que ha dado muestras de una de las peores catástrofes ambientales en los últimos tiempos, el derrame de Cananea en Sonora y muchos más evidenciaron la ineficiencia de inspección al cumplimiento de las manifestaciones de impacto ambiental a las concesionarias mineras. Por ello, pregunto ¿por qué no se decretó una contingencia ambiental en Cananea? ¿Por qué no se alerta a los ciudadanos de los riesgos en la salud y animal que presentan el haber estado expuestos a la contaminación? ¿Por qué se emplea la ciudadanía en las acciones de limpieza sin las medidas adecuadas de seguridad y sin contar con un seguro de gastos médicos ante el riesgo que llevan? La segunda es, las áreas naturales protegidas fueron creadas para conservar a la biodiversidad representativa de los distintos ecosistemas para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. Hablaré del caso concreto, la reserva de la biosfera de la Sierra La Laguna de Baja California Sur, zona de recarga de agua en una región desértica. ¿Por qué autorizar proyectos de alto riesgo y gran inviabilidad ambiental, como lo es el proyecto de la mina de oro a cielo abierto, Los Cardones, en el municipio de La Paz, en Baja California Sur, que ocupará 316 hectáreas dentro de la reserva, en donde se usarán de manera intensiva explosivos y un alto uso de cianuro en procesos de extracción del metal? La siguiente es, con respecto a la carencia del plan de manejo en áreas naturales protegidas y que ya comentó el delegado, secretario, ingeniero Juan José Guerrabut, de estas áreas naturales protegidas. Son una preocupación latente, pues dejan la puerta abierta a desarrollos insostenibles que atentan contra nuestros recursos naturales. Ejemplo, y lo voy a decir de manera muy clara, en el caso de Yumbalam, tiene 19 años sin plan de manejo, por ello pregunto, que aunque ya nos dio respuesta el secretario y comenta que faltan creo 92 planes de manejo, ¿para cuándo garantiza la Semarnat que las 176 áreas naturales naturales protegidas, que ya lo contestó, que tenemos en México, cuentan con el plan de manejo correspondiente? Y en específico me refiero al plan de manejo de Yumbalam. Y la siguiente, ¿por qué el 18 de septiembre del año en curso la Semarnat aprobó la construcción del proyecto hidroeléctrico, las cruces en Nayarit, si la Conavio, la CONAM, CONAM Pesca y el Instituto de Ecología de la UNAM, entre muchos más, dieron opinión en contra por el riesgo de impacto sobre marismas nacionales, humedales de importancia internacional reconocidos por la Convención Ramsar y hogar del 20 por ciento de los manglares de México, ecosistemas clave para la mitigación del cambio climático, la mitigación de aves del Pacífico y la generación de recursos pesqueros, así como la posible inundación de 4 mil hectáreas, incluyendo 14 sitios sagrados y centros ceremoniales, pila principal de la cultura Cora y la Cortina, de 188 metros de altura sobre el río San Pedro Mezquital. La siguiente, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica identificó a México como un país que captura especies protegidas, dando como consecuencia que un grupo de congresistas solicitarán a la Secretaría de Comercio, Penny Pitzker, actuar en consecuencia y aplicar sanciones económicas a un lado, a que a la fecha no se han informado las causas de las muertes masivas de la tortuga Caguama en Baja California Sur. ¿Cuáles son las medidas que implementará la Semarnat ante el posible embargo pesquero por parte de los Estados Unidos? La siguiente, diversos países han prohibido los organismos genéticamente modificados o han solicitado moratoria a los cultivos transgénicos. En México, el 50 por ciento de las plantas son endémicas y en consecuencia es un centro de origen, diversificación y uso de alrededor del 15 por ciento del sistema alimentario mundial. Ante esto, ¿cuál es la postura de Semarnat ante los riesgos de la salud que representa el cultivo de OGMS y la probable erosión genética? Las cruces, estaría sin operar el 66 por ciento de su vida útil. Esto significa que sólo operará regularmente cuatro de los 12 meses al año. No resulta muy caro el beneficio del punto 28 por ciento que proporcionará la energía eléctrica respecto al total del país, apenas punto 9 por ciento de la demanda energética del centro occidente de México. Esto sin omitir la ilegalidad al violar los derechos de los poblados o de los pueblos indígenas que no fueran consultados y que les fueron expropiados de sus tierras con engaños. Quisiera cerrar con dos breves preguntas. En múltiples ocasiones se ha evidenciado el presupuesto para la Profepa. Esto lo hemos comentado y lo comentamos en el centro de la discusión de la Comarnat. ¿Bajo qué criterios se pretende dividir el funcionamiento técnico y orgánico de la Profepa y la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente que no duplique funciones? Y por último cerrar por un tema que no es menor y que tiene que ver con toda la iniciativa que propuso mi partido con respecto al fracking o la prohibición de la técnica de fractura hidráulica. En algunos casos estas aguas residuales son mínimamente procesadas antes de ser vertidas a las aguas y que alimentan suministros públicos y a veces son retenidas en los estanques. Hemos hablado mucho con respecto a este tema pero no hemos tenido respuestas concretas. ¿Por qué apostar a la extracción de combustibles fósiles cuando tenemos los compromisos del cambio climático de reducir emisiones de CO2 y el gas esquisto sin duda genera menos CO2 en la quema pero la simple extracción genera más de CO2 que el gas convencional? Y así de manera subsecuente, ¿cómo avalará la Semarnar el método de fractura hidráulica en las zonas de veda de agua? Y la que va pegada a esta también es ¿quién pagará los costos ambientales? Si los daños pueden ser irreversibles, no habrá dinero que mitigue las afectaciones ambientales ni a la salud. La cuarta, ¿por qué dar prioridad a la extracción de hidrocarburos por encima de la seguridad humana y por qué no transitamos, como también ya lo comentaron de manera en esta sesión, ¿por qué no transitamos en las energías renovables que son menos costosas y provocan menos afectaciones ambientales? ¿Por qué no seguimos el ejemplo de Francia, Bulgaria, Sudáfrica o ciudades de Estados Unidos como Nueva York en prohibir o postergar el fracking hasta tener un método adecuado de extracción que no genere tanto daño ambiental? Y por qué no termino, perdón por pasarme por el tiempo, ¿por qué no somos congruentes, delegados, procuradores, secretarios en Barnard, donde se utiliza de manera… si hablamos de precisamente de ser garantes en el tema ambiental, ¿por qué se utilizan tantos aviones y se deja de hacer el trabajo para viajar con aviones de lujo a diferentes lugares del Estado de la República? Es cuanto. Gracias diputada, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el funcionario compareciente para dar respuesta. Gracias diputada, sin duda interesantes todas sus preguntas, no sé si en cinco minutos me dé tiempo de contestarle todas, pero usted sabe que todas sus órdenes para que en una fecha posterior juntarnos, como lo hemos estado haciendo con la comisión y poder profundizar en algunos de los temas que usted de manera muy interesante nos ha comentado. Mire, déjeme empezar a platicarle sobre algunos temas de ellos. El área natural protegida de Yumbalam, donde está Holt Bosch. Esta área se decretó en mil novecientos sesenta, en mil novecientos noventa y cuatro y en el año dos mil doce inició el proceso para que tener de esta área el programa de manejo. Actualmente tiene ciento cincuenta mil hectáreas. Cuando a mitad de este año se pasó todo el proceso jurídico para poder publicar el programa de manejo. Lo que estamos viendo es que las condiciones actuales que tiene la zona han cambiado y publicar el programa de manejo, que tal y como se estuvo trabajando desde el dos mil doce, principios del dos mil doce, lo que iba a provocar era la depredación total de la zona. Por esta razón, tenemos, lo que hicimos fue cambiar totalmente la propuesta. Hay, en ese lugar hay otras tres áreas naturales protegidas. Queremos, la propuesta es cambiar el decreto, integrar un solo decreto, poder crecer la superficie del área natural protegida y desde luego cambiar, cambiar totalmente muchas de las cosas que ahí se han estado llevando a cabo. Yo espero que en el curso de los próximos días podamos estar sometiendo a consideración de la opinión pública cuál sería la propuesta, el estudio técnico justificativo que nos llevaría a hacer este cambio sin duda trascendental, no solamente para Jumbalam, sino para toda esa zona. Otra de las preguntas que usted me hace, diputada, es la posible duplicidad de funciones que podría haber entre la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente a los Hidrocarburos y la Profepa. Déjeme empezar por decirle, diputada, que la creación de la agencia es una propuesta del Congreso. O sea, en la propuesta del Presidente de la República no venía la creación de la agencia. La agencia surge a propuesta del Congreso, a propuesta del Senado de la República y fue aprobada en el Senado y fue aprobada en la Cámara de Diputados. Y con toda franqueza, diputada, cuando surge la idea de la agencia, la verdad yo coincido con usted, la primera impresión fue que muchas de las actividades que iba a hacer la agencia iban a ser redundantes, no solamente con las que hace la Profepa, sino con las que hacen otras dependencias de la misma semana, para emisión de normas, para manifestación de impacto ambiental, para cambios de uso de suelo, etcétera, etcétera. Y yo pensé lo mismo que usted, pero una vez, diputada, que nos estamos metiendo a la operación y a la organización de la agencia, yo lo que le puedo decir es que el grado de especialización que se requiere para operar las responsabilidades de la agencia, sin duda amerita que existe una agencia que opere todos los permisos y que regule todo el tema ambiental que está relacionado con la seguridad y, insisto, el medio ambiente de los hidrocarburos. En eso, insisto, nosotros estamos convencidos que la agencia va a cumplir una muy importante función social, económica y una función ambiental y de seguridad, porque va a ser el instrumento que nos va a permitir garantizar que las inversiones que se estén haciendo en materia de hidrocarburos cumplan con las mejores prácticas mundiales de cuidado del medio ambiente y de seguridad. Otro de los temas, diputada, que usted nos preguntó fue el tema de los cardones. Sin duda, los cardones, le puedo comentar que el 16 de octubre ingresó la solicitud de manifestación de impacto ambiental, de octubre del 2013, y fueron muchísimas las revisiones que hicieron los técnicos en la Secretaría. Estas decisiones, diputada, no son decisiones de carácter político, son decisiones 100% técnicas, como sucede en el caso de las cruces. Mire, este proyecto de los cardones se encuentra en la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera de la Sierra La Laguna y la presa de Jales está fuera, totalmente fuera de la reserva. La reserva sí permite actividad extractiva dentro de la zona de amortiguamiento y las instalaciones se encuentran a 58 kilómetros de La Paz y 28 kilómetros de Todos Santos. No existe prohibición alguna para realizar actividad manera, de alguna manera actividad minera en toda esta zona. Y la infraestructura, el diseño de la infraestructura, particularmente los Jales, se ajustó al máximo nivel de seguridad que establece la NOM 141. Además, diputada, el porcentaje de humedad de los Jales es 50% más bajo que el de la minería tradicional, 15% versus el 30%. Y por lo que nos ha informado la CONAGUA, el proyecto se va a desarrollar sobre rocas impermeables que no permiten la filtración al acuífero. Por otro lado, diputada, todo el proceso de elixiviación se va a llevar a cabo en un circuito cerrado. No va a ser un proceso elixiviado, no se va a hacer a cielo abierto, va a ser un proceso 100% cerrado. Yo casi me atrevo a decirle, diputada, que este modelo de minería, de producción, en el caso particular de este tipo de minerales, esto debe tomarse como un modelo para otro tipo de minas que se estén estableciendo en el país. No más minería a cielo abierto, esta minería, esta extracción se va a llevar a cabo, insisto, totalmente en un circuito cerrado, en donde se va a estar recuperando los desviados, se van a desviar y va a seguir circulando. Y solamente los Jales se estarán llevando a unas presas en donde se están usando los máximos niveles de seguridad. Y, por otro lado, diputada, le quiero decir que se impusieron 19 condicionantes para que la empresa debe de cumplir antes de iniciar sus operaciones y que todos estos, tanto la Profepa como la Semarnat, van a garantizar que se estén cumpliendo a cabalidad. Y consideraciones similares, diputada, se están teniendo para el caso de la mina de las Cruces, en donde finalmente las dependencias que usted hace referencia ante los argumentos que se les dio por parte de la Comisión Federal de Electricidad emitieron opinión favorable. Fue por eso que los técnicos de la Semarnat decidieron autorizar este nuevo desarrollo hidroeléctrico. Hay varias preguntas más, diputada, pero no sé, yo creo que el tiempo no nos va a dar. Yo no sé si el procurador quisiera hacernos un breve comentario sobre su primer pregunta en relación a la minería. Gracias, secretario. Doña Graciela, comentarle que en México tenemos aproximadamente 1.252 minas que trabajan aproximadamente en 14 estados. Nos hemos propuesto desde el inicio de la administración revisar la totalidad de las minas. En el caso de Buenavista el Cobre, la Profepa actuó antes, durante y lo está haciendo después del lamentable derrame del pasado 6 de agosto. Antes del derrame, la Profepa del 2008 para acá atendió nueve quejas, todas puntualmente, impuso medidas correctivas, aplicó sanciones. Durante el procedimiento también aplicamos medidas de seguridad en el lugar del accidente. Tenemos actualmente en la mina Buenavista el Cobre, que como sabe, usted tiene nueve manifiestos de impacto ambiental, tiene ocho concesiones que le otorgó la Secretaría de Economía, una extensión de más de 3.600 hectáreas. La Profepa tiene actualmente clausuradas todas las instalaciones nuevas, fundamentalmente en las áreas conocidas como Tinajas 1 y Tinajas 2, donde era el área de expansión de la mina para pasar a producir de 200.000 toneladas a 500.000 toneladas de cobre. Estas instalaciones, Tinajas 1 y 2, abarcan aproximadamente 800 hectáreas. Estas cuentan actualmente con una clausura temporal parcial por parte de la Profepa, que pudieran convertirse en clausuras definitivas de no atender las medidas correctivas y que derivarán en una multa de tres millones de pesos por cada una de las irregularidades detectadas que no sean solventadas por la empresa. Una de las medidas que dictamos, a la que usted ha hecho referencia, tiene que ver con la limpieza del río, una extensión mayor a 250 kilómetros desde donde se produce, en Arroyo Tinajas, fundamentalmente, el río Bacanusi, río Sonora, hasta llegar a la presa El Molinito. A la fecha, la medida de seguridad que dictó la Profepa a cargo de la empresa era retirar los residuos, precisamente al margen del río, de acuerdo a la inspección de la Profepa, se lleva un avance del 70%, se han retirado más de 5.052 metros cúbicos de residuos, la mayor parte de ellos se llevan a la presa de Jales, donde usted sabe, se acumulan residuos sólidos generados por los materiales gastados a los que se han extraído los minerales. Hemos también supervisado que la empresa proporcione a la sociedad civil, fundamentalmente, a la población que ha contratado para hacer este servicio, que cuente además con las medidas de seguridad para el manejo de estos residuos, que aunque no son peligrosos, son de manejo especial, y la empresa está tomando las medidas correspondientes, la Profepa supervisando, para evitar un mal a las personas que han aceptado colaborar con el retiro de estos residuos. ¿Sería cuánto, diputado? Gracias, procurador. Tiene ahora la palabra para formular comentarios hasta por tres minutos, el diputado Mario Miguel Carrillo Huerta, del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias a todos por estar acá, gracias por invitarme a participar. Yo quisiera hacer un comentario, dos, tres comentarios muy breves. El primero es que yo veo las… escucho las preguntas y las respuestas en cuanto a la reacción del gobierno ante estos daños ambientales en potencia o reales, y me doy cuenta que aquel dicho que teníamos los mexicanos de que todos somos iguales, pero que habemos unos mexicanos más iguales que otros, como que está reflejado en el tratamiento que da la Semarnat a los diferentes proyectos. Si revisamos, digamos, los nombres de los dueños de los diferentes proyectos, no es el caso de discutirlo aquí, pero sí hay que dejarlo asentado. Veremos que muchas respuestas que se dan aquí, que son vestidas como respuestas técnicas, quizá tengan alguna motivación diferente. Pero bueno, esa no es culpa de usted, señor secretario, ni señor procurador. Yo creo que el hecho de que no todos los mexicanos seamos iguales de iguales, digamos, o que no se dimensione correctamente el daño ambiental, o que no se privilegie la prevención sobre la remediación, al final de cuentas no es culpa de usted, no es culpa de ustedes. Yo creo que en la cultura nuestra no valoramos nosotros al capital natural de la misma manera en que valoramos al capital manufacturado. Y en el momento en que nosotros empecemos a resolver eso y le demos al capital natural con el que contamos una importancia semejante, en ese momento se van a empezar a corregir las cosas. Nosotros en la Cámara de Diputados, ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer para empezar a cambiar la cultura en México sobre la visión de la sustentabilidad del medio ambiente, al modificar el artículo tercero para darle a la educación pública en México, además de que tuviera la visión de sustentabilidad. Lo hicimos nosotros. Sin embargo, mientras en el caso del gobierno del Ejecutivo Federal no se asuma esta responsabilidad, entonces los esfuerzos van a ser muy parciales, muy parcos, no vamos a avanzar al ritmo que necesitamos. Y ahí sí, a mí me gustaría saber cuál es la estrategia que tiene el gobierno federal para poder, en el tiempo más breve posible, hacer o por lo menos empezar a hacer un cambio en la cultura mexicana en cuanto a la visión del medio ambiente. Porque, insisto, nosotros lo hacemos con las limitaciones también que ustedes tienen, de repente, de que algunos mexicanos son más iguales que otros y no imponemos las multas suficientemente amplias, etcétera. Pero sí, me gustaría saber cuál es el plan de ustedes para cambiar la cultura y sobre todo la visión de los mexicanos sobre la importancia del medio ambiente. Muchas gracias por estar aquí y gracias, repito, por permitirme participar. Gracias, diputado Carrillo. Tiene el uso de la palabra la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, hasta por cinco minutos. Buenas tardes a todos y a todas. Con el permiso de la presidencia, buenas tardes, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Maestro Juan José Guerra Bud, al Procurador Federal, al Medio Ambiente, al Doctor Guillermo Aro, a mi coordinador de mi grupo parlamentario, Arturo Escobar y Vega. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Una de las crecientes exigencias de la sociedad es el tema de la movilidad dentro y fuera del territorio. Ya sea de personas o de productos, lo que ha obligado al gobierno federal a implementar mecanismos eficientes para lograr la cobertura a dichas necesidades. Sin embargo, hoy en día, nos enfrentamos a una realidad distinta que implica la sobresaturación de servicios aéreos. Actualmente contamos con un sistema aeropuertario nacional que transporta alrededor de 80 millones de pasajeros y 700 millones de toneladas de carga al año. De estos, 17 concentran el 86% del tránsito de pasajeros y 96% de la carga aeropuertaria. Ello sin duda muestra de la apertura de los servicios aéreos cada vez más accesibles a la sociedad. Sin embargo, ello propició que hoy en día dichos servicios se volvieran insuficientes e incluso inoperantes debido precisamente a su alta demanda. Somos testimonio de las deficiencias que constantemente enfrentan los usuarios de los recintos aeropuertarios. Los retrasos, las cancelaciones de vuelos son las principales quejas que a diario portan los pasajeros del transporte aéreo. En atención a dicha situación y en concordancia con las metas nacionales fijadas para el ejercicio del gobierno federal de la actual administración, el presidente de la República, dentro de su segundo informe de gobierno, dio a conocer la creación de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. En el marco de la presentación del proyecto de construcción del nuevo aeropuerto capitalino, se señalaron, además de características innovadoras que colocan a nuestro país a nivel de los países considerados de primer mundo, todos los elementos que habrán de involucrarse para lograr con éxito el objetivo planteado. Como Partido Verde, nos preocupan los factores ambientales que han sido considerados derivados de los posibles impactos ambientales que habrán de propiciarse con la construcción del nuevo aeropuerto. Se dieron a conocer los aspectos sustentables de dicha obra como resultado de su estructura vanguardista, en donde se contará con iluminación y ventilación natural, el uso de energía renovable obtenida de rellenos sanitarios y paneles solares, el tratamiento y reuso de agua a través de la captación de agua de lluvia, así como el rescate de zonas desprovistas de vegetación mediante un programa de restauración ecológica. Es evidente la viabilidad de la construcción de un nuevo aeropuerto. Estamos convencidos que la actual administración da pruebas claras del compromiso de cubrir desde las necesidades humanas más básicas hasta aquellas que coloquen a nuestro país con una opción dentro de la economía mundial con un enfoque sustentable y de respeto a su medio natural. Es por todo ello que nuestra pregunta, señor secretario, verse en el sentido de saber, además de todos los elementos ambientales que se han mencionado, ¿cuáles serán los mecanismos implementados que permitirán la rehabilitación ambiental del ex vaso del lago Texcoco? ¿Y cuáles serán los beneficios que la sociedad obtendrá de dicha rehabilitación? Y si me permiten unos segundos más, no quiero terminar sin antes hacer un gran reconocimiento al Procurador Federal de Protección al Medio Ambiente, al doctor Guillermo Haro, por la gran labor que ha venido desempeñando en su encargo. Nunca en la historia de México se le había dado la prioridad que hoy tiene la protección al medio ambiente. Y un claro ejemplo de ello es la actual situación que vivimos con el derrame en Sonora. Gracias a usted, señor Procurador, y al Gobierno Federal que encabeza nuestro presidente Peña Nieto por el invaluable y puntual trabajo que están desarrollando a favor del medio ambiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.